En la Asamblea Legislativa, los diputados aprobaron la creación de la Comisión de Antejuicio en contra del General Atilio Benítez, quien es acusado por la Fiscalía de cometer delitos relacionados al comercio ilegal de armas de fuego. Quienes estén de acuerdo con que se conforme la Comisión de Antejuicio, que conocerá el caso del General Benítez Parada, por favor votar. Con los votos de los diputados del Partido Arena y Gana, se aprobó la creación de la Comisión de Antejuicio en contra del General Atilio Benítez. A pesar de que en días recientes el Partido Naranja votó en contra y el requerimiento fiscal estuvo a punto de ser desestimado, ahora cambiaron de parecer. Insistimos que hay elementos valiosos en la investigación que vale la pena que la Comisión los conozca y no se pueden desestimar. La Fiscalía acusa a Atilio Benítez de tres delitos, comercialización ilegal de armas de fuego, estafa y actos arbitrarios. Para llevarlo ante los tribunales, el señalado debe ser desaforado por los diputados de la Asamblea con 43 votos. Precisamente ese será el trabajo que desarrollará la Comisión de Antejuicio durante 60 días. Después votarán nuevamente para quitarle o no el fuero diplomático. Desde ninguna óptica estamos diciendo que estamos declarando inocente o culpable a un potencial imputado, sino que todos somos inocentes hasta que somos oídos y vencidos de conformidad al procedimiento penal correspondiente. Todo aquello que haga un militar puede ensuciar el nombre de la institución. Por lo tanto, si el general Benítez es inocente, que vaya a los tribunales correspondientes a demostrarlo y limpiándose él, también se limpia la institución. El único que se obtuvo de votar fue el FMLN, argumentando que la solicitud de la Fiscalía no cumple con dos de los seis requisitos de ley. En esta ocasión, el partido de izquierda se quedó solo. No tiene el plazo para la instrucción y no establece la acción civil que debe de iniciar. Usted puede decir que son de forma así, pero la sala dijo que debería de llenar los requisitos del requerimiento. No dijo los principales, no dijo tres, no dijo cuatro, no dijo cinco. Atilio Benítez actualmente es embajador de El Salvador en Alemania y a pesar de que regresó al país europeo, Cancillería no lo ha autorizado para que continúe sus funciones. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández.